Con R de RUDO Con R de ROK ROK RUDO Lucha libre, más caras, ROK GALTO MONTAGIO LUSCA 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 VAMOS LUSCA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, señor! ¡Erriba tuίνos, erase una planta, que chimefue! ¡Ah, no se so få la charla! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!